Recibir clases magistrales y tocar un instrumento junto a miembros de la Orquesta Sinfónica de Bilbao es la ilusión de muchos músicos amateur. Con el programa Boslaris, una treintena de jóvenes ha tenido la oportunidad de vivir esa experiencia durante tres meses. Anoche, en la sala BBK de Bilbao, pusieron el broche final a este trabajo con un concierto. Cada uno de los rincones entre bambalinas se convierte en un escenario improvisado para poner a punto los instrumentos. Son los músicos amateur que han estrenado el programa Boslaris. Poder trabajar con gente profesional que te ayuda a poder transmitir la música, la forma de hacer de otra manera. Nosotros lo que les hemos proporcionado ha sido la infraestructura, las salas, instrumentos también en ocasiones y unos profesores de la orquesta. Ocho profesores de la voz han impartido clases magistrales a 34 músicos aficionados. Tres meses de preparación que anoche dieron sus frutos. Estoy muy contento porque al principio ellos se desanimaban un poco y bueno, pero después ya fueron entrando y hemos ido haciendo las cosas cada día un poco mejor. Este concierto ha sido la guinda de una experiencia única para estos músicos amateur. Hemos estado ensayando semanalmente y la verdad que un vicio. O sea, estando con un músico de la orquesta que nos enseñaba y además él tocaba que daba gusto escucharle. Y se aprende mucho tocando con profesionales y lo repetiría. Visto el resultado, la voz prevé volver a dar la nota el año que viene poniendo otra vez en marcha el programa Boslaris.